Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video Mario El día de hoy venimos Mario En busca de hacer este Un nuevo Un proyecto nuevo Si, queremos enseñarles No les puedo enseñar hasta que ya te he hecho No, exactamente, es una sorpresa Pero queremos que la vean ustedes junto con nosotros Del proceso de elaboración, verdad Mario Si, pues ahorita vamos A un taller de serigrafía Si no tienen serigrafía, muchas personas Es un taller donde hacen estampadas Hacen pintura En las playeras En muchas cosas y queremos mostrarles Que se va a hacer Pero, los primeros proyectos que vamos a hacer Los vamos a regalar En El Salvador Exacto, va para El Salvador De hecho, es una primicia para El Salvador Porque queremos que sea como regalo Y como para que nos dieran la bienvenida Para hacer, para iniciar este nuevo proyecto Que tenemos en mente Más a futuro Para que ustedes también puedan Verlo así en sus manos Exacto Bien Paul, no les voy a contar más Y quiero enseñarles ya que esté hecho Pero, ahorita nomás les vamos a enseñar Hacia donde vamos Y con quien vamos Y pues Vámonos Mario Vámonos Ya llegamos Pero tenemos un problema No cabemos Estás batallando para entrar Ya llevamos aquí como 15 minutos Y ya estamos aquí cerca Estamos de hecho afuera Pero Pero no cabemos Mario Traemos trailer Ya llegamos Mario ¿Ya ves todas las pinturas? Sí Está chido Sí Mario Y ahora sí ya volvimos después de una semana De verdad aproximadamente una semana Sí, la verdad sí Les dijimos que era un proyecto Para llevarlos a regalar a El Salvador Exacto Porque es algo Estimación Es un regalo Que nosotros Queremos dejárselos allá Para que también Tengan nuestros recuerdos Ajá, exacto Es algo personal Después de nosotros para ellos Para que nos sigan recordando Mario Como ellos también Son cosas de ellos Mario Los playeras de El Salvador Exacto Y los estimamos mucho Y pues Mario ¿Se nos mostramos ya? ¿O los hacemos esperar? No, sí Se hay que mostrárselos No pudimos grabarles Más a detalle De cuando hicieron el proceso de esto Pero se los vamos a mostrar Ahorita Ya, ya hecho Ya Recién calentado el horno Y pues Mario Primero vamos a mostrar el paquete Para hacerse las más emociones Y pues Enseñáselas Como pueden ver Son cachuchos Mario Sí, son unas borras Es hora de que los montíen Son unas borras Que hicimos Para las mujeres del 4K Y para los hombres del 4K Porque sabemos Que trabajan mucho Y trabajan mucho Bajo del sol Que es muy pesado Exacto Hasta se deshidrata Mario A veces no traen Miren Así es el más de cerca A ver si se alcanza A apreciar ahí Este es el de mujer Y este Es el de hombre ¿Qué tal les parece? Ahí escriban en los comentarios ¿Qué tal les parece? La verdad La verdad Yo decidí Un color rosa Para las mujeres Porque pues es Algo femenino Incluso Quería escoger Un color amarillo Pero dije No pues Estaría mejor Un color rosito Para las mujeres Y yo que Si usan Algunas muchachas Del 4K Usan muchas gorras Para el sol Sí Porque sacan hijos Trabajar bajo del sol Los hombres Mario Usan gorras Sí La verdad Sí Pues yo también Quise escoger El color negro Es algo más combinado Para los hombres Sí En sí Mario Escogió Lo que son los colores De las gorras Y ya yo fui El que hizo Los nuevos tipos Exacto Próximamente Tenemos planeado También Mario Hacer este tipo De gorras Pero gordadas Sí Porque esta solamente Es una impresión Como pueden ver Es como estampa Y pues Está bonito Está agradable Me gusta Porque están personalizadas A nuestro canal ¿Cómo se me ve? ¿Cómo se me ve? La ronita Ay Qué niña No Fíjense que aquí en México Es unisex Y lo puedo usar Ustedes Muchos hombres usan Rosita Rosa La verdad La negra Me gustó mucho Porque No tienen Si se fijan La negra No tiene esto blanco Sino es totalmente negra Ajá Y esta sí tiene blanco Incluso había más colores Había todos los colores Que quisieron Sí Nada más que elegimos Estos dos tipos de tonos Porque se nos hizo más fácil La elección de colores A veces Depende mucho a las personas Y entonces Nos hicieron los más Fáciles de escoger Sí Pues es un monitor detalle Que nos vamos a llevar Todos en 4K Para que también nos recuerden Con nuestro logotipo Próximamente Mario Yo pienso que Cuando subamos Unos 30 mil suscriptores Vamos a hacer una rifa Para ahí Quien se quiera ganar Es con unas gorras O próximamente Que tengamos otro proyecto Como playeras O sea Pero tienen que ayudar A llegar a 60 mil Y pues Para que compartan Muchos los videos Vamos a hacer una rifa De ya sea de gorras Y de playeras En nuestro canal Ajá Con la ayuda de ustedes Siento que llegamos rápido Rápido Sí Con la ayuda de todos ustedes Que compartan Y dejen sus likes Para que nos recomienden Sí vamos a llegar rápido Y pues esperamos en Dios Nos apoyen Mario Fíjense que yo Me veo ahorita Con gorra rosa Pero yo casi no soy de gorras Yo tampoco soy de gorras Fíjate que Mario Nos acostumbraron A casi no usar gorras Ni lentes No casi no Y me veo ahorita Con una gorra Y lo peor En el caso rosa Tomen las fotos Una captura Y no la ponen en Instagram Exacto Les tengo gustos De este detalle Igual como dice Paul Vamos a los 30 mil Vamos a hacer una rifa De varias gorras Y pues Van a llegar a sus manos Digo que les digo Que el diseño De las mujeres En Mario y Paul A fondo Tienen un color moradito Ajá Y en el de hombres Es un color rojo Sí mira Se los voy a mostrar Más a detalle Aquí está El fondo rojo Es como del logo de YouTube Y aquí es el logo de YouTube En sí es el mismo logotipo Nomás que con diferentes tonos de color Sí es lo mismo Nomás del fondo cambia Lo que hicimos Pero es tanto la esencia De lo que es el logotipo de YouTube Para que lo ubicara más rápido Sí incluso también Lo íbamos a hacer No sé Redondito Igual como está en YouTube Pero dijimos No hay que hacerlo Con una tipo mancha Y hay que hacerlo Un poco diferente Para que lo diferencien Para que sea único Pues espero les haya gustado Este recuerdo Va directo a El Salvador Porque Este video Incluso ya Muchos de El Salvador Ya van a tener A sus manos Ahí Sí Si llegó Ya le dimos el adelanto Y si todavía no les va a llegar A sus manos Pues si ven el video Miren Este es más para ustedes Exacto Con todo cariño Y con todo amor De parte de Mario Y de parte mía Vamos a finalizar este video Pues bueno Pablo Yo me despido con mi gorra rosa Y yo con mi gorra negra Y pues espero les haya gustado Vayan a darle like Suscríbanse Activen la campanita Y también recuerden Seguirnos en Instagram Que ahí estará apareciendo Nuestras redes de Instagram Y también Mario Vayan a seguirnos Facebook También que en Facebook Estamos subiendo videos Atrasados Pero estamos subiendo Para que ustedes Lo puedan ver Sin consumirlo en internet Sí Para cuando ustedes salgan De viaje O vayan en el carro Estén viendo nuestros videos Una vez consuma tantos datos Y también lo puedan compartir Ahí mismo directo Espero les haya gustado Nuestras gorras Y de Chivas Próximamente vamos a hacer Una playera de Chivas De poco aquí De manera Tenemos muchos proyectos Mario Sí Queremos hacer muchas cosas más Y Pues bueno Mario Ahora sí Nos vemos hasta el siguiente video Esperemos que les haya gustado Hasta la próxima Adiós Dios Adiós Give me five Adiós Dios ¡Suscríbete!